Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Armando, él se va a presentar y nos va a mostrar una gran cantidad de teléfonos que trajo hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como les decía, soy Armando Rangel, gente productor de parte de Motorola Mobility Colombia, de nuevo el LG. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí con ustedes de nuevo, amigos de TechCetera, precisamente mostrándoles aquí una línea pues grande de teléfonos, hablando de dispositivos móviles, dispositivos pues desde hace mucho tiempo, definitivamente de muy buen rendimiento, muy buena calidad y avanzando por el tiempo hasta llegar a lo que es lo de hoy, ¿no? Hablamos de un Razer E, un Razer HD, un Moto E primera generación, un Moto G cuarta generación y un Moto G5. Aquí básicamente lo que vamos a encontrar definitivamente pues en su tiempo toda la mejor tecnología que existía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre algo que es muy común y que puede ser pues muy problemático para todos es el tema de la duración de la batería, ¿no? Es algo que realmente todo mundo, todo mundo tiene de situación y pues todos comparten, ¿no? El día de hoy vamos a hablarles un poco de cómo poder aumentar el uso de tu batería día a día, día a día, que te pueda durar más y obviamente bueno también algunos consejos para que pues la batería de tu vida como tal dure más, ¿no? Listo. Bueno, parte de los consejos que podemos darles a ustedes para poder saber que realmente o para poder tener una utilidad mayor en tu día de la batería son los siguientes, ¿no? Vamos a hablar de cinco consejos básicos, seis consejos básicos. Uno es cuidar mucho el tema del ladrillo de tu pantalla, ¿no? Definitivamente siempre nos encanta el poder tener el mayor brillo para poder ver la información de la mejor manera y obviamente pues tener una imagen súper, súper nítida y muy, 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 muy cuidada, ¿no? El tema, el tema acá con tener el brillo al 100% es obviamente el consumo. Hay que tomar en cuenta que existen varias tecnologías y diferentes tecnologías de pantalla y eso genera que algunos teléfonos consuman más o consuman menos, pero normalmente y de manera pues como regla la pantalla es el elemento que más batería consume dentro del teléfono, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado en poder tener o evitar que siempre o todo el tiempo esté con la pantalla al 100% de brillo para poder tener un mejor rendimiento. Por esta razón, bueno, pues independientemente de este operativo que tengas y a lo mejor el equipo que tengas, lo más recomendable es tener pues una tercera parte de brillo total para así poder tener un brillo que sea todavía bastante, bastante accesible y obviamente pues gastar lo menor posible de la batería. ¿Ese brillo automático que uno le pone es bueno o es malo? Esa es el punto que seguía. Las configuraciones o las funcionalidades automáticas son muy buenas porque existen muchas veces que tienes ambientes oscuros, ¿no? Entonces cuando tú tienes un ambiente oscuro definitivamente el brillo no tiene que ser tanto porque una, o puede lastimarnos a los ojos, dos, consume mucho más batería cuando no es necesario. Entonces definitivamente estamos en alguna reunión, estamos en algún lugar, cine o lo que sea que definitivamente no queremos ni siquiera molestar a las personas. El tener un brillo bajo nos sirve mucho para eso y además nos sirve para poder consumir menos batería. Al momento de tener un modo automático nos ayuda a hacer ese tipo de configuraciones de manera muy sencilla y muy fácil y bueno, obviamente pues sin darnos cuenta vamos a poder aumentar la batería bastante, bastante, ¿no? Desafortunadamente este tipo de acciones pues no existen en todos los teléfonos y obviamente pues tampoco en todos los sistemas operativos. Me refiero a que en sistemas operativos muy, 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 pues muy viejos, por así decirlo, de Android 2 para abajo es posible que no encuentre este tipo de funcionalidades y obviamente, bueno, pues es recomendable que desde ahí puedas tener ya lo que es la configuración de brillo al menos en una tercera parte de la configuración. Además de esto, también es importante el cuidar la configuración de tiempo que esté encendido a la pantalla. De esta manera nosotros podemos asegurar que a lo mejor no necesitamos que esté 30 segundos todo el tiempo prendido, ¿no? A lo mejor solamente 15 segundos. Eso también nos ayuda mucho para poder mejorar la seguridad del teléfono, ya que a veces nosotros dejamos de usar el teléfono, no lo bloqueamos, lo dejamos ahí a un lado y nos podemos parar, lo podemos dejar de atender y obviamente puede existir la posibilidad de que alguien lo agarre y sigue consumiendo definitivamente. Entonces, ese es otro ejemplo que podemos utilizar de una manera muy sencilla que nos puede ayudar al día al día al poder tener mejor rendimiento. Como bien platicamos de manera previa, entre el sistema operativo va siendo más nuevo y vaya teniendo mejores implementaciones de calidad de uso de recursos, pues la pantalla va a tener la capacidad de manejar modos automáticos o a lo mejor dos pasos de brillo, ¿no? En el cual a lo mejor tú lo dejas un rato activo y cuando llega a un porcentaje total de la pantalla prendida va a bajar un poco la luz. De esta manera nos ayuda a mantener un poco también la energía, ¿no? A pesar de lo que hace. Ese es un ejemplo de lo que acaba de suceder. Bueno, ese es el primer consejo que les podemos dar. El segundo consejo que les podemos dar es depurar sus aplicaciones. Normalmente y a veces nosotros bajamos aplicaciones y aplicaciones que le entran al teléfono y a veces tenemos muchas aplicaciones que ya no usamos durante mucho tiempo. Solamente tenerlas instaladas ahí puede implicar que la misma aplicación al momento de iniciar el teléfono se active y use recursos del dispositivo a nivel procesamiento, a nivel memoria, etc. Todo este tipo de de pequeñas pues descargas genera que la batería pues dure menos en el transcurso del día. Por esa razón los invito a que revisen sus aplicaciones y definitivamente si son aplicaciones que no usa de manera muy frecuente o que definitivamente a lo mejor piensa que la puede usar después pero en ese instante no es muy útil, entonces se les recomienda pues definitivamente desinstalarla y así poder tener mayor espacio en su dispositivo y además la posibilidad de tener mayor hundimiento en lo que es su batería. Además de esto bueno existe la posibilidad a través de ciertos aplicativos o mismo dentro de Android la posibilidad de acceder a las aplicaciones recientes y después de alguna manera es muy sencilla deslizar y así cerrar las aplicaciones que a lo mejor no tengan uso. Existen aplicaciones que consumen mucha energía como puede ser a lo mejor aplicaciones que utilizan GPS, como lo puede ser Google Maps o Waze o entre muchas aplicaciones más que ubican lo que es localización. Definitivamente el servicio de GPS es el que también consume mucho cuando está activo. ¿Por qué? Debido a la definición o a la manera en la cual el servicio funciona. Por eso algunas veces que ustedes están manejando y usan Waze van a sentir que el teléfono se calienta mucho, además van a ver que la batería saca muy rápido, parte de eso es el GPS. Entonces les recomendamos también si ustedes no están utilizando este tipo de aplicaciones, desactivarlas o definitivamente si no las usan durante mucho tiempo, desactivarlas, desinstalarlas, perdón. Y así pueden poder, y así van a poder tener mucho más espacio como les comento y mucho mejor duración de batería. Además de esto, bueno pues dentro de la parte de configuraciones podemos nosotros eliminar ciertas funcionalidades que no necesitamos en ese instante. No es necesario muchas veces tener activo lo que es la red Wi-Fi todo el tiempo. Entonces se les recomienda a ustedes que si ustedes no están dentro de la capacidad de conectarse a una red Wi-Fi conocida o no necesitan red Wi-Fi, desactivarlo de manera temporal. De igual manera eso sucede también con lo que es Bluetooth. Bluetooth también es un servicio que puede consumir energía y que definitivamente a lo mejor en muchos instantes, en muchos puntos de tu uso diario no lo necesitas, te recomendamos definitivamente desactivarlo. También hablando de lo que es el GPS, en la parte de ubicación y bueno en la parte misma de seguridad, existe la posibilidad de activar o desactivar las funciones de GPS en caso de que tú creas que no sean necesarias o a lo mejor que tienes alguna aplicación que estás viendo que utiliza GPS. Tú puedes negar el acceso a ese servicio o activar ciertos modos los cuales pueden ahorrarnos batería o pueden ser mucho más precisos. Eso va a ser definitivamente basado en lo que nosotros utilicemos. Creemos importante que ustedes configuren este tipo de detalles en su necesidad diaria y obviamente en lo que ustedes necesiten en ese momento. Ese es como el primer consejo que les doy. Como les comentaba, existen muchas aplicaciones las cuales les puede ayudar a poder tener una visión más general de cuál es el uso que tiene de recursos de teléfono y les va a dar recomendaciones de cómo pueden obviamente pues optimizar el uso de su batería a través de eliminar esos servicios, modificar los tiempos de espera, modificar los tiempos de pantalla, etcétera, etcétera. Y así poder tener muchísimo mayor rendimiento. También muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales a lo mejor no necesitamos datos. A lo mejor estamos en un punto en el cual no queremos comunicarnos con nadie, estamos en una reunión, nos interesamos muy ocupados. El eliminar o deshabilitar de manera temporal los usos de datos celulares nos ayuda muchísimo para poder también tener un buen rendimiento de batería. Es muy fácil. En algunos teléfonos con sistema operativo más nuevos puedes acceder directamente a lo que son las opciones de datos móviles y activar y desactivar solamente con presionar un acceso directo o dentro de sistemas operativos un poco más antiguos acceder a través de las funciones de redes y poder desactivar los datos móviles y así poder aún así recibir llamadas sin ningún tipo de problema. También existen elementos muy importantes que se van incluyendo en los sistemas operativos como es Android. Por ejemplo, desde la versión 5 de Android se incluye la posibilidad de tener sistemas de ahorro de batería bastante importantes, los cuales puedes activar de manera manual o automática. De manera manual tú podrías acceder a los menús y poder activar dentro del menú de baterías el ahorro de batería. Ahí vamos a hacer cosas bastante diferentes a las que hablamos de manera previa. Al momento de activarlo vamos a ver que la pantalla, si se fijan, lo primero que hizo fue que el brillo bajó. Además, el rendimiento del teléfono se puede sentir un poco más lento y las animaciones se pueden ver un poco más duras, no son tan suaves en las transiciones. ¿Por qué? Porque los recursos están siendo optimizados. El sistema operativo es capaz de manejar la velocidad del CPU, del GPU, la manera en la cual va a utilizarlo para así poder tener el menor uso posible y que la batería te pueda extender hasta un 20% extra. Si estás en un punto en el cual es muy delicado, que tú sepas que tienes que tener mucha duración de batería, accede a este tipo de opciones. Este tipo de opciones también te dan la facilidad de que si tú apagas la pantalla no va a haber datos móviles, pero en cuanto tú la prendes se activan los datos móviles y las notificaciones te van a llegar. Esto ahorra muchísima batería. Si quieres, esto lo puedes activar de manera manual como les expliqué o puedes configurar de una manera automática que se active cuando tengas 15% de batería o 5% de batería y así aseguras que al menos los últimos momentos de tu batería pues va a estar disponible para ti para poder hacer alguna llamada de emergencia o tener la comunicación necesaria en caso de que tengas alguna necesidad. Bueno, además de esto, existen muchísimas tecnologías nuevas que se están implementando. Ahora con los nuevos sistemas operativos en Marshmallow se implementó un sistema llamado Dose. Dose nos ayuda muchísimo a poder tener precisamente este ahorro de batería de manera automática solamente y sin importar tampoco el monto de batería solamente dejando el teléfono en idle, en completamente espera. Con la pantalla apagada, si el teléfono detecta que está en reposo, automáticamente después de un momento, un tiempo, va a empezar a bajar los tiempos de sincronización. Así va a poder ahorrar la batería de una manera excelente y espectacular. Y se ha ido mejorando con nuevos sistemas operativos, por ejemplo con Android Nougat, tenemos un Dose on the Go. ¿Qué pasa? Con Marshmallow, cuando tú mueves el teléfono, puedes dejar de estar en el modo de reposo y ahí inmediatamente empiezas a sincronizar. Con dos on the Go, puedes tener dos modos de descanso. Uno en el cual es completamente profundo, por así decirlo, en el cual cuando tú lo dejas descansando en la mesa durante mucho tiempo, los métodos o los tiempos de sincronización van a ser muy largos y tú lo mueves pero la pantalla sigue apagada, los tiempos de sincronización se reducen. ¿A qué me refiero? Va a ser más frecuente, pero no como si estuviera completamente en utilidad del teléfono. Armando, dos preguntas. ¿Esto es algo que los usuarios deben instalar o ya viene preinstalado y hay que configurarlo? ¿O es automático? Esto es completamente automático, ya viene como preconfigurado dentro del sistema. Ustedes, vamos a quitar esto acá, ustedes pueden muy fácilmente acceder a la opción, a las opciones de batería en configuración y aplicaciones en donde tú vas a poder encontrar muchas opciones que te pueden ayudar al tema del control del ahorro de batería. Dentro de la parte, como les comentaba, de batería, está la opción de menú y aquí vamos a ver la optimización de la batería. Aquí vamos a poder ver qué aplicaciones existen sin optimizar, que bueno, definitivamente el desarrollador no permitió o no permite que el sistema operativo aplique este tipo de reglas por su tipo de ejecución con redes y las que están optimizadas. De esta manera, bueno, pues sabemos que estas aplicaciones no van a acceder a sus servidores o a sus servicios mientras estén ubicadas en ese servicio de Dose. Normalmente, bueno, entre la aplicación más nueva sea, pues está usando mucho mayor capacidad de ese tipo de funcionalidades. Mismo dentro del tema de batería, existe la opción donde tú puedes ver qué aplicaciones o qué, más bien, qué elementos dentro del teléfono son los que están realmente consumiendo mucho más batería, ¿no? Y obviamente también existe dentro de lo que es, sí, claro, bueno, vamos a pensar configuración, ahí nos vamos al tema de batería y bueno, si tenemos esta gráfica que nos provee lo que es Android, le damos clic acá y vas a poder ver de manera directa qué es lo que está consumiendo mayor batería. Eso es a nivel de hardware. Eso es a nivel de hardware, exacto. Uso de señal móvil, Wi-Fi, el que esté el teléfono activo, el que esté la pantalla encendida y obviamente te va también a dar la idea de cuánto tiempo has estado cargando con la finalidad de que tú sepas cuáles son los momentos que pues has tenido dentro de tu día carga dentro del teléfono, ¿no? También dentro del tema de aplicaciones, existe la posibilidad de ver el detalle de uso de cada una de las aplicaciones que tienes activas de cuánto ha sido, cuánto ha aplicado cada una. Déjame uso otro teléfono para poderte enseñar. Claro, que es uno más nuevo. No, no, no. No, no. Simplemente uno que tenga un poco más de uso y que tenga aplicaciones instaladas. Buenísimo. Bueno, este teléfono pues ya tiene un uso normal, ¿a qué me refiero? A que pues tiene aplicaciones y es de un usuario que puede usar de bastante manera, en el cual podemos ver nosotros acá en la parte de batería qué aplicaciones o cuál es normalmente la aplicación más agresiva hacia lo que es la batería como tal, ¿no? En sistemas operativos nuevos te pueden dar hasta el punto en el cuánto tiempo ha estado activa y obviamente hasta cuántos miliamperes horas ha consumido de manera continua la aplicación. Y puede hacer que se cierre, ¿no? Claro, de igual manera tú puedes, si necesitas cerrarlo, aquí puedes forzar la tensión y de esa manera haces que la aplicación cierre y deje de estar agrediendo, por así decirlo, a la batería. De igual manera, bueno, pues en los sistemas operativos tú puedes ver la gráfica que les explicaba desde lo que es Android 5, en el cual tú puedes darte un estimado de cuánto tiempo te falta con el uso actual que tienes hasta que se acabe. Con esto también puedes planificar un poco la activación del ahorro de batería que les comentaba de manera previa, ¿no? Y así decir, si realmente tengo algo muy crítico en la tarde, noche y yo veo que definitivamente no me va a alcanzar, activo el ahorro de batería. De esta manera yo puedo confiar de que el teléfono me va a llegar con cierta cantidad que va a ser útil para mí en este día, ¿no? Armando, ¿y cómo sé yo, como usuario, cuándo debo mandarlo a servicio técnico? Bueno, parte de lo que les decía, pues hay que tener mucho cuidado con la batería. Normalmente y de una manera, o sea, no es una regla, pero es muy común que la batería sea uno de los puntos que duren más dentro de un teléfono que otros elementos como la pantalla. La pantalla puede fallar mucho más fácil que una batería, aunque no lo creamos, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos un teléfono usándolo por aproximadamente dos años y la batería no es necesario cambiarla, ¿no? Pero existen algunas reglas para poder hacerlo y algunos indicios, como tú dices, de los cuales puedo darme a entender que la batería ya no está funcional. Es una, que cuando la cargas puede tardar mucho en cargar o cuando la usas se descarga demasiado rápido, ¿no? Sin importar todo lo que hagas, sin importar que trate de manejar los recursos de la mejor manera, la batería te dura lo menos posible. Es importante a lo mejor llevarlo ya al centro de servicio. Es importante que si es un teléfono con batería extraíble, utilices baterías originales. Ajá, las puedes conseguir a través de otros servicios. ¿Por qué? Porque no usar una batería original implica riesgos a la seguridad de todos. Implica la posibilidad de que nos explote, implica la posibilidad de que definitivamente tengamos un accidente con ellas. De igual manera, también es importante utilizar cargadores originales para así evitar picos de energía o voltajes o amperajes que no sean soportados por el teléfono y obviamente generar o hacer daño a los sistemas de seguridad del teléfono y pues de igual manera generar algún tipo de daño físico a lo que es a las personas, ¿no? Y parte de los tips que les podemos dar a ustedes para que puedan mantener su vida, su batería pues sana, por así decirlo, son los siguientes. Utilizar la batería pues en lo menos húmedo posible, en los alimentos menos húmedos posible. La humedad realmente reduce la vida de la batería. Sabemos que muchas veces necesitamos hacer mucho consumo de la batería y muchos datos GPS y que nos calienta. Perfecto. Evitar lo más posible hacer ese tipo de acciones para que nos caliente lo menos posible la batería que también nos puede hacer daño en la vida útil de la batería, ¿no? Evitar tener todo el tiempo cargado el teléfono o conectado en el enchufe de la corriente para que todo el tiempo esté cargando. ¿Por qué? Porque eso también genera que los ciclos de vida se reduzcan y obviamente pues la batería se daña de una manera mucho más rápida. Y de alguna manera permitir que el teléfono se descargue lo más posible. No es necesario que llegue al 0%, pero obviamente bueno, utilizarlos por ciclos completos, ¿no? La cargas al 100%, déjalo que descargue lo más posible y cuando tú veas que es necesario cargarlo, cargarlo, pero obviamente pues no cargarlo de manera inmediata cuando tengas 85% o 95%. Este tipo de ciclos pueden hacer que la batería pues dure mucho menos, ¿no? Básicamente, como les comentaba, definitivamente siempre utilizar accesorios originales de la marca para evitar algún tipo de detalles o de riesgos de seguridad para el usuario, ¿no? Y no importa qué tan viejo o qué tan nuevo sea tu teléfono, definitivamente el poder seguir ese tipo de recomendaciones nos ayuda a tener un muy buen uso de batería. Definitivamente si el uso de batería de tu teléfono ya no es lo que era al inicio, ya te dura la mitad de lo que te duraba previamente, con más gases, te recomendamos que definitivamente te acerques al centro de servicio para que puedas hacer un cambio por una batería original y así puedas tener el mejor rendimiento. Pues bueno, ya sea desde un Android 4.1 o 4.0 hasta lo que es lo más nuevo, pues siempre trata de mantener tu batería, es lo que más en la vida vas a poder extrañar. Cuídalo y como un consejo es si tú tienes un teléfono pues ya que vas a dejar de utilizar, pero obviamente, bueno, pues es todavía útil para ti, pues te recomendamos que cuando lo guardes, si lo vas a guardar mucho tiempo, lo dejes al menos con un 25% de batería para que así la batería no se vacíe completamente y se dañe de estar guardado. Y si definitivamente tú crees que el teléfono ya o la batería que tienes ya no va a ser útil, recíclala de manera responsable con los centros que sean necesarios de desecho para que así los químicos que traiga la batería, ya sea de litio o de cualquier polímero, se pueda destruir y desechar de manera adecuada y reciclar para poder tener un mejor ambiente. Armando, una última pregunta ya para cerrar. Muchas veces los técnicos dicen, no, eso es un tema de software, borre todo el teléfono y simplemente reinstale. ¿Eso puede ayudar o es un paliativo solamente? No, realmente sí puede ayudar. En casos de que tu teléfono tenga un año en este plano, o sea, sin reiniciarlo, tenga muchas aplicaciones preinstaladas y ya no sepas qué aplicación es la que te está haciendo daño, el hacer un factory reset, empezar de nuevo, empezar de cero y así de alguna manera poder realmente instalar lo que necesitas, te ayuda mucho para poder estar completamente, pues, al día, ¿no? Con lo más nuevo, aplicaciones más nuevas, que están mucho mejor desarrolladas para la parte de optimización. Dos, depurar y dejar afuera lo viejo y que puede estar consumiendo recursos y baterías. Eso sí puede ayudar un poco. Obviamente, pues, si tienes mucho tiempo con nuestro teléfono también puede haber un poco de impacto en el tema de la utilidad de batería. Si después de esto definitivamente no ves una mejora grande dentro del desempeño del teléfono, sí te recomendamos que vayas a centro de servicio para poder hacer el cambio necesario. Perfecto. Muchas gracias. No, a usted.